¿Cómo podemos controlar nuestros antojos por ganas de comer dulces, comida basura o picar entre horas? Es algo muy común que le ocurre a la mayoría de personas, pero al final es porque no tienen una buena base en cuanto a nutrición y porque prácticamente durante toda nuestra vida hemos seguido unos patrones que nos llevan a seguir picando entre horas y a seguir comiendo guarrerías que no nos aportan absolutamente nada. Así que bueno, te voy a dar tres claves que quiero que empieces a aplicar a partir de hoy porque puede que te ayude cada una de ellas. La principal clave que te quiero dar es que te tienes que saciar en todas tus comidas. ¿Cuántas comidas haces ahora mismo durante el día? Hace dos comidas al día, haces tres, haces cuatro, haces cinco, me da igual, pero tienes que saciarte. Cuando te sacias vas a evitar el hecho de picar entre horas. Si haces cinco comidas al día ahora mismo, eso quiere decir que picas entre horas porque las comidas principales son desayuno, almuerzo y cena de toda la vida y si podemos hacer dos, pues muchísimo mejor para así darle a nuestro cuerpo un mínimo descanso y hacer al menos 16 horas de ayuno. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que te tienes que saciar en las comidas principales que hagas. Tanto en el desayuno como en la comida y en el caso de que hagas cena, pues cenes poquito para que no interfieran en el descanso, pero te sacies. ¿Cómo conseguimos saciarnos en estas comidas? Pues aportándole a nuestro cuerpo suficiente proteína y grasa saludable. Todas nuestras comidas tienen que contener proteínas y grasa porque es lo que nos va a ayudar a saciarnos. También contienen un bajo índice glucémico y esto hace que no nos suba la insulina en sangre y a las dos horas volvamos a tener hambre y tendamos a ir a la nevera a coger comida. Primera clave, saciarte en la comida. Todos los hombres que trabajan conmigo en el programa saben exactamente cuáles son aquellos alimentos más densos en nutrientes para saciarse y no pasar hambre entre horas. Eso es fundamental. Después, segunda clave que te quiero comentar. El hábito se forja por la repetición. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás acostumbrado y tienes, por ejemplo, 20 años picando, comiendo dulces, comiendo entre horas, contra más lo refuerza y más lo repita, más lo vas a volver a hacer. Ahora bien, si tú dices, mira, hasta aquí, hoy voy a empezar a no volver a picar nunca más entre horas. Lo digo en serio y me comprometo conmigo mismo. Y si te comprometes con alguien externo, pues muchísimo mejor porque se va a multiplicar la disciplina y ese compromiso. Pero bueno, tú imagínate que dices, vale, hoy voy a parar y no voy a comer más ni a picar entre horas. Si tú eso lo vas repitiendo día tras día, aunque las primeras semanas te cueste muchísimo, ya te digo yo que cuando pase un mes, dos meses, tres meses, no vas a volver a picar entre horas. Porque el hábito, como te he comentado antes, el hábito forja la repetición. Es decir, contra más repitas una acción a lo largo del tiempo, más fácil va a hacer que la vuelvas a repetir o, en este caso, no repetirla. ¿Vale? Así que, súper importante, si hoy decidimos no hacer algo, mañana no lo volvemos a hacer, el otro tampoco, el otro tampoco, vamos sumando pequeñas victorias a lo largo de las semanas y esto va a hacer que a largo plazo ni se nos pase por la cabeza el hecho de pensar de picar, comer dulces o comer entre horas. ¿Vale? Así que este hábito también, este segundo consejo es también muy importante. Y después, tercer y último, y uno de los cuales también a muchísimas personas le ocurre, es el tema del aburrimiento. Si tú estás aburrido, tú vas a pensar en comida y no vas a pensar en un brócoli o en un salmón o en un solomillo, vas a pensar en un brownie, en un donuts, en chocolate, en unas galletas María y al final, pues, esto va a hacer que te entregana de comerte lo que tengas a la vista. Así que, algo que te recomiendo aquí es que no te aburras. No te aburras siempre y cuando el aburrimiento pues te traiga el hecho de comer cosas que no debes comer. ¿Vale? Entonces, tú ten en cuenta que la gente que está ocupada, que está siempre haciendo tareas y que está con la mente haciendo una cosa, ahora otra, ahora con los niños, ahora voy al trabajo, ahora voy a hacer este proyecto, no piensan en comer. Yo, cuando me paso toda la tarde haciendo cosas, es que ni se me ocurre ni se me pasa por la cabeza pensar en comida. Aparte de que ya tengo el hábito muy arraigado, pero es que, si no te aburres, ya te digo yo, que va a ser completamente imposible que te pongas a pensar en la guarredilla que tienes en la despensa o en el frigorífico. ¿Vale? Así que ya sabes, el aburrimiento es algo, es un factor que le aburre también a muchísimas personas y por eso atacan la nevera. No te aburras. Y algo con respecto a esto último que he comentado, te voy a dar un extra, es que, si no tenemos aquellas cosas que no queremos comer en casa, no las vamos a comer. Al final, si tú te compras un helado, si tú te compras unos donetes, si tú te compras unas patatas fritas, tú ya estás pagando una hipoteca con eso. ¿Qué quiere decir pagar una hipoteca? Que te lo vas a ir comiendo poco a poco, pero te lo vas a ir comiendo y te lo vas a terminar. Entonces, cosa que no entra en casa, no te la vas a terminar comiendo y tu cuerpo no va a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, evita tener en casa todas aquellas cosas que sabes que no te convienen. ¿Vale? Y si, imagínate que por lo que sea, por tu familia, por tal, por cual, tienes ese tipo de cosas en casa, por favor, no lo tengas a la vista. Porque cosa que tenemos a la vista, cosa que vemos y cosa que arrasamos y que vamos a por ello. Así que, bueno, espero que te hayan ayudado estas claves para poder dejar de picar entre horas y así dejar de tener ansiedad, que es algo muy común y que viven la mayoría de personas hoy día, pero déjame decirte que no hemos nacido para darle un gusto cada dos por tres a nuestro paladar. Hemos nacido para estar bien, para estar sano, para estar saludable y para no depender la comida, que somos mayorcitos. Así que nada, te mando un fuertísimo abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!